¡Vamos a bailar de los ornéticos correderos del Mahahual! ¡Y la cuña catesina! ¡El increíble polido samurai! ¡Vamos a bailar de los ornéticos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Para el cheroque de la mujer! ¡Sala la economía! ¡Venga para los chiles! ¡Sala la economía! ¡Para el gallero! ¡Sus pequeños galleritos! ¡Para Pati! ¡La chica son la coquera! ¡Para el plato de la coquera! ¡Dos minutos y las secas desde la 5! ¡Sin demonica! ¡Las chaparritas del sabor! ¡El pillín! ¡Vamos! ¡Para Saúl! ¡Viva chica cero! ¡Pantito cero! ¡Pantitos! ¡Para malditos! ¡Pantitos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Para el Royal, Lucho Loco, el Julio Sabotech, Ginebra, Berchis, el Royal Tutul, Celsa Reina, Muerte, Willy, el Chuchi Norma, Pablo Laquilla y Richa. Para el Pibre Nío Loco de Sabotech, el señor Carlos de Pampa. Para el Pabalto de Sabotech, el señor Carlos de Pampa, el Pibre Nío Loco de Sabotech, el señor Carlos de Pampa. Para el Pabalto de Sabotech, el señor Carlos de Pampa. para el checo, el chacomayo, el chafurí, el gupi, el piche, el domi, la chivanza, chivanza poca. Ellos escuchan a Jumia, campesitas, con placitos, BANTERA, SUQUER, PILACMA, CENENENENSE CUANTAS TERRITO MAMI, ALBREDO, Mis hermosos Dami de Dami, tus hermosos Erika y Tres, Kani y Erika, Zutti y Kante de Lucidera, Ordi, Incomendantes, Leyes a las caminas de Ascari y Turuta, con la bombita Antonio Yaragat, Princesa Gotejí, Esalonsky, Estad, Dada por Chigama de Omosa, Ingrami, El Imperio de Solido Jamal. Turuta bailando tu cocina muy largo, en tu camino mis saludos, para el famoso Chiapas, Somos Andi, Anis Atarazo, Ravana, Torreco, Toros de la Manía, la banda Minas Torres, siempre con Miguel Martínez, el famoso Chiapas, Somos Andi, su pequeño Yol, la cumnia campesina, con Brasilio Menino.